Pasilla, pasilla Pasen el aguardiente, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño, él no me sabe amar Pasen el aguardiente, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño, él no me sabe amar A, B, C, C Quiero ya, quiero ya Quiero calmar mis penas Por culpa de un amor Que me dejó una herida Aquí en mi corazón Quiero calmar mis penas Por culpa de un amor Que me dejó una herida Aquí en mi corazón Rrrr Rico Pasilla, pasilla Pasen tres garrafones, me quiero en lagunar Por culpa de un cariño, él no me sabe amar Pasen tres garrafones, me quiero en lagunar Por culpa de un cariño, él no me sabe amar La viejoteca de Ney Todos los tiempos Por culpa de un cariño, él no me hace mal